Hola gente, bienvenidos al video Y bueno, ya se abrió el sistema de logro El apartado este que tenemos acá A la izquierda abajo Le va a estar apuntando una flecha Donde aparece FF Básicamente el logo de Free Fire Le tenemos que dar click Al lado de inventario Y acá está Logros Ya abrió lo que tiene que ver con eso Porque cuando había llegado la nueva actualización Y le dábamos click Decía que todavía no había iniciado Pero ya se abrió En la cual acá hay muchísimas recompensas Como por ejemplo la chaqueta La camperita que tengo puesta yo Forma parte de este evento Este evento gente acá a la derecha arriba Dice Logro Y hay un signo de pregunta Ahí te explica lo que tiene que ver con este nuevo sistema Le vamos a dar click Y acá dice Puedes ver tu logro en tu perfil Toca la insignia para ver los detalles del logro Y cómo desbloquearlo Los logros de batalla no incluyen Dato acumulado en la sala Los registros relacionados con el rango Comienzan desde BR De clasificatoria temporada 20 Y duelo de escuadra clasificatoria temporada 6 O sea Básicamente tenemos acá muchas misiones Tenemos muchísimas misiones Ven Todas estas son las misiones Acá tenemos las misiones de batalla Acá tenemos las misiones de coleccionista Y acá tenemos las misiones carrera Y acá tenemos básicamente todas juntas En las misiones Lo que tenemos que hacer en misiones Son para conseguir puntos Por ejemplo Acá dice 365 días Desde la creación de tu cuenta En Free Fire Y me dan 20 puntos Y acá Yo reclamé La recompensa Del un año Que estos son títulos Que ahora se los voy a mostrar En qué sector se ponen los títulos Porque esto es algo nuevo Después por ejemplo Vamos a poner No sé Llegar al nivel 20 Me dan 20 puntos más Llegar al nivel 50 50 puntos más Llegar al nivel No Ah bueno Acá no me lo dieron todavía Viejo y dorado Es al nivel 80 Yo llevo 68 Y me dan 100 más Básicamente Tienes que ir haciendo las misiones Tienes que ir haciendo esas misiones Y te dan puntos Los puntos se canjean Bueno No se canjean Básicamente Tienes que ir juntando puntos Para reclamar recompensa Por ejemplo Yo acá por 1000 puntos Reclamé El fondo Coleccionista del ogro El icono Coleccionista del ogro Y Este pin Del ogro Después Por los 2000 puntos Yo reclamé Esta caja de muerte Que se llama Caja de botín triunfador Muy buena caja de muerte La verdad Está bastante piola No tiene efecto Ni nada Pero bastante Bastante fachera Después por ejemplo Por los 4000 puntos Te dan esta granada Espectacular La verdad El efecto que hace el explotar Ahí está la granada Después por los 6000 puntos Te dan el fondo Especialista en logro Y después te dan El icono Especialista en logro Y 8000 puntos Te dan Este tremendo emote Que encima E infinito Porque acá dice Congelado Congélate En tu mejor pose Dice Y te dan Este emote Totalmente Infinito Ven que no Se queda ahí Acostadito La verdad Está bastante Fachero Este emote Y sería Lo más importante La recompensa Más grande Que te dan Por este sistema De logro Que es A los 8000 puntos Obviamente Evite tener que Son muchos puntos Pero bueno Yo creo que vale la pena Para ese emote Y bueno Estos son Los puntos generales Acá tenemos Por ejemplo La recompensa Por batalla En los 1000 puntos Nos dan Esta P90 Uno más de daño Uno más velocidad de recarga Uno menos velocidad de movimiento Después Obteniendo 2000 puntos Nos van a dar Esta Oz Con efecto Triunfador Se llama La verdad Buena Oz Muy buena Oz Ahí está Así es como le queda Al personaje Y después Por los 3000 puntos Nos dan Esta MP5 Triunfador Que tiene Uno menos velocidad de recarga Uno más precisión Uno más penetración De armadura Acá dice Puntos actuales Yo tengo 60 Obten logros Para ganar puntos Y recibir más recompensa Dice Acá tenemos Coleccionista Yo tengo Puntos actuales Tengo 2390 Ahí le aparece Cuántos puntos tienen Entonces yo por los 1000 puntos Reclamé Esta bermuda Este Yor Que es para hombre Y para mujer Unisex Y también reclamé Por los 1000 puntos Esta remerita Playera Triunfador Se llama Ahí está La remerita Esta fachera Y después Por los 2000 puntos Yo reclamé Esta zapatilla Que se me hace muy grande O sea parece que tiene Un patón Ahí están Las zapatillas Están facheras Pero se me hace Como muy grande Y después también La chaqueta Que tengo puesta La campera Esta que tengo puesta Que se llama Triunfador Es todo unisex Así que La verdad Esto también está Bastante fachera La camperita Esta Y después Por los 3000 puntos Te dan Este peinado Clip Triunfador Se llama Ahí está El peinadito El peinado La verdad Tanto no me gustó Y después tenemos acá Carrera Punto actuales Yo llevo 670 Y por los 1000 puntos Nos dan Este tuk-tuk Triunfador Todo se llama triunfador Acá está el tuk-tuk Después tenemos El auto Amfibio Después tenemos Por los 2000 puntos La moto Muy buena O sea Facherísima la moto Látima que no tiene No tiene atributos Porque han llegado Muchas cosas con atributos Que yo por ejemplo Ya tengo moto con atributos Ya tengo auto deportivo Con atributos Y es como que esto Viste tanto No le dio importancia Porque claro Yo me voy a equipar Lo que tiene atributos Pero bueno Acá está la moto Y después acá tenemos El auto deportivo Así que ahí está El autito deportivo Estas son todas Las recompensas Que pusieron En este sector De sistema de logro Tenemos los puntos generales Después tenemos Batalla Coleccionista Y carrera Repito gente Como se consigue esto Es básicamente Jugando VR clasificatoria Y duelo de escuadra Clasificatoria Y acá tenés Todas las misiones Y haciendo estas misiones Te van dando Los puntos Necesarios Por ejemplo Acá Por ejemplo Fuera de mi camino Dice Eliminar 30 jugadores Te dan 20 puntos Eliminar 200 jugadores 50 puntos Eliminar 800 jugadores 100 puntos Y acá también Poder ir reclamando Los títulos Acá por ejemplo El título Eliminador Y esto gente Repito Esto empezó Te cuentan los puntos No desde el principio De Free Fire O sea No te cuenta Desde el 2017 Sino que cuenta Desde la temporada 20 De VR clasificatoria Y desde la temporada 6 De DE clasificatoria Doble de escuadra Clasificatoria A partir de esas temporadas Cuentan los puntos A partir de esa temporada Hasta ahora Obviamente De ahí en adelante Así que jugando Y haciendo estas misiones Se consiguen los puntos Y por ejemplo Los títulos Que te van dando Títulos también Como parte De la recompensa Porque ven Por ejemplo Acá tenemos títulos Haciendo las misiones Nos dan títulos Acá está el título Maestro Boom Después por ejemplo Acá tenemos el título Esto creo que lo reclamé ya Si Esto lo reclamé Ve acá está el título Héroe DE Estos títulos Se ponen acá Miren Si se lo equipan Se les pone acá En el perfil Miren Ahí dice título Ve Arriba de estilo De batalla Dice título Abajo de De cuánto nivel Lleva del pase Buya Dice título Yo por ejemplo Me puse el título De los cuatro años Yo llevo seis años Jugando al free Estaría bueno que A los veteranos Que juegan desde el 2017 Le den un título De los seis años Pero bueno Claro Esto empezó a contar Desde temporada después No desde el principio Entonces por eso No me van a dar ese título Pero Acá tenemos Ve por ejemplo Yo ya tengo el título De los cuatro años Tengo el título Rey evolutiva Tengo el título Héroe DE Héroe BR Dos años Un año Erudito Evolución Y acá hay varios títulos más Que todavía no los desbloqueé Porque tengo que hacer las misiones Yo me equipe este De los cuatro años Para esto sirven los títulos O sea te lo puede equipar ahí Y ve Le aparece ahí En el sector de título Así que aparte de la recompensa Que le acabo de mostrar Como autodeportivo La ropa Emote Y todo eso También te van dando título Para poder equipárselo En el sector del perfil Así que la verdad Muy bueno esto Que implementó Free Fire De sistema de logro Hay recompensa Bastante buena La verdad Y está bastante piola Está bastante piola A mí me gustó muchísimo Y esto Vite Da un poquito más De gana De jugar Para tratar De hacer las misiones Para tratar De reclamar La recompensa Para tratar De reclamar Los títulos Eso también está Bastante bueno Así que me gustó Este sistema Que implementó Free Fire Me parece Que una muy buena Decisión Aunque a mí Me gustaría Que también Lo hayan implementado Desde el principio Por ejemplo A mí La verdad Yo esta cuenta La tengo Desde el 2017 Me gustaría Tener algo Que me halague Por jugar Desde el 2017 O sea Eso viste Taría piola Pero bueno Empezó a partir De la temporada 20 de BR Y de la temporada 6 de EE O sea Dola de escuadra Entonces claro Por eso me dieron A mí el título De los 4 años Así que bueno Esto es lo Básicamente Como le dije recién Tienen que jugar Y hacer las misiones Estas que nos van pidiendo Y por cada misión Te van dando Distinta cantidad De puntos Y ahí va reclamando La recompensa Y también va reclamando Los títulos Así que bueno gente Me gustaría saber Qué opinan ustedes De esto Qué opinan De este sistema De logro Les parece bueno Les parece malo A mí la verdad Me gustó muchísimo Una muy buena decisión Por parte de Free Fire Que implementen esto Así que yo le daría Un 10 de 10 La verdad Le daría un 10 de 10 Me gustaría saber Qué opinan ustedes Así que déjenlo En los comentarios Y bueno Esto es todo Espero que les haya gustado Este video Si así fue Deja tu like Compartilo Y suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Estoy haciendo directo Todos los días 12.30 AM Hora Argentina Síganme en las redes sociales Link en la descripción También muchas gracias A todos los que forman parte De los miembros De este canal Y a los que muchas veces Regalan membresía En las transmisiones Sigan atentos Para más noticias Siempre la van a tener En este canal Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!